Mis hermosas hadas, ¿qué mensaje hay en estos momentos para los Libras? Protectora de la infancia en el mundo y protectora de la infancia también que tengáis en vuestras vidas, Libras. Vamos a ver qué mensaje, el mensaje también del mundo mágico. Es el mensaje del mundo mágico. ¿Qué os tienen que decir estas maravillosas hadas? Bueno, vamos a ver. Bueno. ¿Y con qué protección contáis también en estos momentos? Bueno, aquí vamos a ver las damas de tierra. Bueno, vamos a ver Libra. Las damas blancas, ¿qué os dicen las damas blancas? Ellas conocen de las tormentas de tu corazón y no dudarán en ayudarte en aquello que realmente te hace falta. Proporcionan calma a vuestras vidas y hogares. Su mayor amuleto mágico es hacer fértil todo lo que tocan. Bueno, contáis con la protección de estas damas blancas. Ellas, sobre todo, conocen de las tormentas de vuestro corazón, os ayudarán en aquello que realmente os haga falta en vuestras vidas. Dando también esa calma a vuestras vidas también y protegiendo también vuestros hogares y a vuestras familias. Bueno, digamos que su mayor amuleto mágico, digamos que es hacer fértil todo aquello que tocan. O sea, es la protección con la que contáis en estos momentos. ¿Qué os dice Mundo Mágico? La sirena de los guerreros y las guerreras. La reina que cuida y protege. Seréis una parte muy importante para muchos guerreros. Desde hoy estáis llamados a ser colaboradores en la vida de quienes más os necesitan. Muchos guerreros os esperan para que en alguna forma seáis ese aporte de vida y lucha para ellos. Os esperan. Bueno, digamos que es lo que os ha salido con esta energía de Mundo Mágico. Bueno, la sirena de los guerreros. Esas emociones y esos sentimientos también. Y que estáis llamados sobre todo pues en alguna forma para apoyar, digamos, a muchos guerreros también. En lo que os dice este mensaje con estas energías. Sobre todo si ya tenéis esos guerreros en vuestras vidas. Como estamos hablando también de la infancia, de la adolescencia. Pues estáis llamados también pues para proteger sobre todo a esos guerreros que podáis tener también en vuestras vidas. Bueno, pues ¿qué os dice este mensaje de las hadas? Que tenéis dones especiales. Y estáis en un momento de gozo. O así os sentís con esta energía también. Podéis contar con la protección de las hadas de tierra. Ellas llegan a cumplir, bueno, pues hasta cuatro deseos. Sobre todo a personas que trabajan en, digamos, en trabajos como son, puede ser la minería, o granjeros, o campesinos, o ganaderos, o horticultores. Antes que a cualquier otra persona. Digamos que ellas conceden esos deseos a personas que se dediquen, digamos, pues a todo lo que es, como bien dice aquí, el trabajo hacia la tierra. El cultivar la tierra. Nunca se hacen de rogar cuando las solicitan para repoblar un campo o revivir unas tierras. Ayudan a quienes quieren casarse y tener hijos. Les gusta ordenarlo todo, ahorrar y no malgastar. Piensa bien tus cuatro deseos. Bueno, al ser hadas de tierra, bueno, por eso dicen que penséis bien vuestros cuatro deseos, porque ellas, sobre todo los deseos que cumplen, son a todo lo que sea fértil en la vida. O que sea también, bueno, aquello que pidáis, que sea aquella abundancia que necesitéis en vuestras vidas. Sobre todo, bueno, aquí ayudan también a quienes quieran formar una familia, quienes quieran tener hijos. Digamos que podéis pedir en estos momentos a estas hadas de tierra, porque es esa abundancia también que queréis recibir en vuestras vidas. Bueno, pues aquellos deseos sobre todo. Bueno, aquí ha puesto un ejemplo de que si os habéis dado cuenta es toda la gente también que trabaja lo que es en la tierra. Digamos, a cultivar la tierra, para recoger buenos frutos, buena cosecha, digamos. Y es también a quienes antes conceden esos deseos, digamos, estas hadas de tierra. Bueno, estos son los mensajes que tenéis en estos momentos de estas hermosas hadas protectoras de la infancia. Gracias. Gracias. Gracias.